¡Ey! 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 No hay el gusto, si le pica, que se raque. Y si me tomo un trago, de mi vida venga hablando. Si yo a todo como eres, me dejes criticando. Que soy un pobre perro, que me va a matar el trago. Si yo gozo en mi vida, si para eso trabajo. Guillermo Mena, de Benegildo González. Y de Dios Jiménez Rivas, de la mano con el pueblo. Alfredo Morelos, y Félix Ramos de lucha, mis heridos. Pulver Mosquera Gutiérrez, y José Oliver Moreno, luchando por el pueblo. Las malas lenguas dicen por ahí, que yo ando metido y que encuentro raro. Y a mi fortuna me la conseguí, no tengo miedo, sigan criticando. Que si compro una bica, o camioneta nueva. Dicen que soy traqueto, las lenguas callejeras. Que los mate la intriga, rompanse la cabeza. Yo sigo haciendo plata, con mucha inteligencia. Son malas lenguas, venimosas, las que quieren, me acaban. Pero no, les doy el gusto, si les pica, cae ese rasgue. Y si me tomo un trago, de mi vida y hablando. Si yo ando como mujeres, me viven criticando. Yo soy un pobre perro, que me va a matar el trago. Si yo gozo es mi vida, y para eso trabajo. Y si me tomo un trago, de mi vida y hablando. Si yo gozo es mi vida, y para eso trabajo. Simón Palesos, de mi mosquera, puro chocón.